Buenos días, a nombre de este último palo de la 34 promoción, que nos rodeamos el día de hoy en este salón, queremos profundamente agradecerles su presencia y las charlas que hemos tenido la fuerza, que no todos lo tienen, de contar con sus enseñanzas, enseñanzas que como ya lo dije anteriormente, nos han permitido llegar al lugar y a la posición que nos encontramos todos y cada uno de nosotros. Cerca de este Sopraíno, en su momento, implicó muchas situaciones para cada uno de nosotros. En lo particular, me permitió salir del colegio y inmediatamente regresar a la fuerza aérea del Perú. Es decir, es francamente que esto y es importante que nosotros apoyemos a los nuevos proyectos de la fuerza aérea del Perú. Porque muchos de nosotros tuvimos esa oportunidad de salir del colegio e ingresar a cada una de nuestras profesiones. El INE, como ya lo dijo, en este tipo de funciones, en este tiempo, es importante que nosotros apoyemos a nuestro director y al futuro director del colegio a que el nivel que tenía en la época que tuvimos nosotros y a recuperar. Lo acaba de decir nuestro profesor, que en el tiempo esto ha ido decayendo y debe mejorar. Cada uno de nosotros tenemos una participación viviente. Realmente, a nombre de la promoción general, perdonemos, primero profesor, queremos agradecerles el tiempo que se ha dado el día de hoy para estar con nosotros. Y para supervisar este momento, me gustaría hacer entrega de un diploma de distribución por esa calidad y por esa capacidad que nos entregaron a cada uno de estos mensajes. Ahora, señores jóvenes de esta época. Distinción, la 34 promoción de INSES de SKAE del Proyecto Militario de Soprado, 1977-1980, en su modo de perla del Estado, tiene el honor de instigir al general de edición de Cácero Pervado, Augusto Javier Patiño, en mérito a su notable dedicación y entrega mirada a nuestra promoción. La perla, Callao, 22 de agosto, de 2015. Igual manera, distinción, las 34 promoción de INSES de SKAE del Proyecto Militario, Héctor invitar, 1977-1980, en tu boda de perda del Estado, tiene el honor de unir al coronel ejército peruano, Fernando Colópez Corral, en mérito a su notable dedicación que usted ha llegado a nuestra formación. De igual manera, en esta instğañada, la investigación de vicepresidentes, de talicia art y distancia en tu boda de perda del Estado, tiene el honor de constituir al doctor Santos de Turquía Nadal, en mérito a su notablenderación y fundamental a nuestra formación, la FEDA C Jordan, actuar, sino a nuestra pelea. Gracias. Gracias.